Hola, 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 hola Gracias por seguirnos, gracias por darle El link a darle like Y seguirnos en este enlace, se encuentra Un personaje muy importante Un periodista con muchas décadas De trayectoria, además es PR Relacionista público, para que tenga una idea Ha sido relacionista público de Salma Hayek, ha cubierto a Luis Miguel Ha estado cerca del príncipe de la canción José José Tiene que ver con Daniela Romo y con Mejares Mi querido Víctor Hugo Sánchez, ¿cómo estás Víctor? Un abrazo fuerte, gracias por conectarte Un abrazote, mi querido Emanuel, un abrazote Qué gusto, hace rato que no nos vemos Hace como unos 10 años comimos una vez Tantos años sin vernos Pues Fue menos, fue menos Y, pero bueno, la invitación Es porque tú estuviste cerca De algunas ocasiones Algunas anécdotas tienes con Paco Stanley Ahora que se cumplen 25 años del deceso de este Conductor, un personaje Icónico de los 90 36 balas le dieron mi querido Víctor Ahí en el famoso charco de las ranas Al gran Paco Recibo un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada Culiacán Estamos aquí presentes 36 balas 36 balas Wow Si no, si querían Si querían echársela ¿No? Mira Yo tuve la oportunidad de conocerlo Antes La vida nocturna de este país De esta ciudad Mi querido Emanuel Era muy vasta Había mucho centro nocturno No estaba No existía en el Metropolitan Ni el Lunario Mucho menos el Auditorio No funcionaba Ya no digamos el Foro Sol Ni la Arena México Este Eran foros muy pequeños Como el patio Como el Stellaris Del Hotel Uno que está en reforma Eran centros nocturnos Muy chiquitos Y crean El Premier Un lugar donde cabían 900 personas Que era el centro nocturno Más grande de la Ciudad de México Y a un ladito Estaba el Prestige Ahí en el Pedregal Ahí en el Pedregal Un barecito Muy mono Muy mono Muy mono Muy para la gente De la zona Donde se presentaban Muchos cantantes En temporadas de miércoles A sábados Me acuerdo perfecto Y yo era muy bohemio Y muy vago Y entonces me gustaba Y tenía yo una novia Que cantaba ahí Que se llamaba Alcira Que en paz descanse Este Que había sido Corista de Ricky Martin Corista de José José Guapísima Y pues iba yo a verla Ahí todas las noches Y había dos cantantes Estelares Que se presentaban En ese lugar Que no voy a decir Sus nombres Por obvias razones Y la fiesta Después de que terminaba El show Yo iba a dejar A mi novia A su casa Que vivía muy cerca de ahí Y me regresaba A la bohemia Que se hacía En los camerinos Porque pues había fiesta Había alcohol Había guitarra Había Había consumo De sustancias Específicamente A la cocaína ¿No? Se consumía mucho En aquel entonces Y yo ya estaba metido En el mundo de las drogas Y un día recuerdo Que ya a las 7 de la mañana Llegaron Paco Stanley Y Mario Bezares Con sus trajes Todos vomitados Todos orinados Todos sucios Apestando alcohol Pidiendo sustancia ¿No? Ya Y los cantantes Que estaban ahí Les dieron Pero ni así Lograron alivianarse La cocaína Cuando traes un poco De alcohol encima Te das un llegue Y se te corta el efecto Se te corta el efecto Del alcohol Pero cuando es poco Cuando es demasiado Ya no te hace nada La verdad es que No te hace nada Y yo dije Son las 7 de la mañana Estos cuates Van en vivo Al aire En canal 2 A las 12 del día ¿Cómo le van a hacer? Pues salieron Impecables Impecables No se les notaba Absolutamente Nada 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 Y en una ocasión Que tuve oportunidad De entrevistar A Paco Stanley En un estudio Que tenía De televisión En la colonia Roma Tenía su pequeño estudio Donde grababan Comerciales Promocionales Porque en ese momento Paco Stanley El rey El rey De las convenciones El rey De la publicidad El rey De la promoción Ganaba un liberal El cuate Poder decirte algo Poder irse a una convención De abón De viernes A domingo Se metía por lo menos Millón y medio de pesos Se está hablando De millón y medio de pesos De los principios De los noventas Que era un dineral Un dineral De cuenta Diez millones de pesos Ahorita Y me acuerdo Que le pregunté Le dije Oiga señora Aquella vez Pasó esto En el camerino Que no sé qué No sé cuál Y yo lo vi A las 12 del día Entero ¿Cómo le hizo? Y me dijo Muchacho Si estás metido En esos antes No te voy a decir Que hice Ni te voy a recomendar Que sigas Lo que sí te digo Es salte de ello Fue mi único contacto La única vez Que pude platicar con él Después supe Y esto fue un trascendido Porque nunca nadie Lo ha confirmado Que él le presta nombres De un capo De aquellos años De un capo Muy pesado Muy muy pesado Que muere Y al morir Los hijos del capo Van y le reclaman Y le piden Que les regrese Las propiedades El dinero Las cosas que había Porque eran Demasiadas cosas Que estaban A nombre de Paco Staley Incluyendo el estudio Y el edificio Este en la Colonia de Roma Y él les dijo Todo esto está en mi nombre Tu papá se murió Yo no tengo Por qué regresarles nada Ah Pues nos lo vamos a cobrar A nuestra manera Víctor Hugo Yo te conocí Hace 20 años Aproximadamente Llevabas un personaje Muy importante Igual no quiero mencionar Su nombre Porque En esa ocasión Para la entrevista No llegó Estabas tú Muy apenado Porque yo Trabajaba en el Portal De Terra En aquellos años Nuestro personaje Estaba en una crisis También me parece Que de drogas Y es de una serie Muy 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 importante Ha cambiado De los noventas Veinticinco años Después El mundo de los escenarios El mundo de los espectáculos Hubo Hubo un tiempo Sobre todo En aquellos ochentas Noventas Donde Pues sabemos Cómo terminó José José Sabemos cómo terminaban Muchos artistas Ha cambiado El mundo del espectáculo Ha cambiado muchísimo Pero fíjate que José José Yo siempre lo quiero reivindicar La gente cree que se acabó la voz Por su alcoholismo Y sus adicciones Y no José José pasó Sus últimos veinticinco años Sobrio Totalmente sobrio Se acabó la voz Porque trabajó Como loco Todo el tiempo De los doce meses Del año Diez cantaba Un mes se la pasaba En la fiesta Y otro mes se la pasaba En el hospital Para recuperarse De la fiesta Pero de verdad Cantaba en las mañanas Cantaba en las tardes Cantaba en las noches Cantaba en la bohemia Cantaba en fiestas privadas Cantaba en pali Trabajó muchísimo Trabajó muchísimo Y no hay No hay No hay garganta Que resista Ese desgaste ¿No? Solamente Gargantas privilegiadas Como Manolo Muñoz Como Carlos Lico Como Eh O Alberto Castro Podían darse el lujo De cantar Y eso que José tenía técnica Y José había estudiado Cantro ¿No? Pero aún así Se acabó la voz Porque trabajaba demasiado Demasiado Los últimos veinticinco años De José José La pasó sobrio Eso me queda clarísimo A mí Que estuve muy cercano A él No hay forma De decir Que se lo acabó Por el alcohol Y las sustancias Yo lo conocí Tuve la suerte De platicar Veinte minutos Con él Una vez que lo llevaste A Radio 13 No me acuerdo El programa de aquí También hace Muchísimos años Hace casi veinte años Lo llevaste Y estuve platicando Con él en los pasillos Una gran experiencia Que es el mismo caso De Paco ¿No? A pesar de todo Lo que se diga Un hombre que trabajaba De luz a sombra Que hacía comerciales Que estaba grabando En su productora Que estaba pensando En su programa O sea Personajes Que realmente Sí se dedican mucho A trabajar Y finalmente Todo esto Los envuelve ¿No? La fama El dinero Los atrapa Pues los envuelve Los atrapa Pero fíjate Que ha cambiado mucho eso ¿Eh? Yo hoy que tengo oportunidad De estar haciendo entrevistas Para la revista TV y novelas Yo me encuentro Con pura gente Joven O de mediana edad Súper saludables Súper fitness Como que en la farándula Ya no se da tanto Este asunto De las sustancias Ya se da más En otros ámbitos Y en el mundo Del espectáculo Cambió Hoy todos son fitness Hoy todos se cuidan Hoy todos están guapos Todas las niñas Se cuidan Este Las ves Lo notarías ¿Sabes? Lo notarías En su aspecto físico En su piel En su Pues esta cosa De faltar a los llamados De no presentarse Todavía pues pasó En el caso De Pablo Montero ¿No? Que faltaba mucho A los llamados Que incluso dejó colgada La producción De la serie De Vicente Fernández El último día de grabación Creo que anda bien portado Creo que se puso Un chip El mismo chip Que se puso Augusto Fulfante Y varios famosos Creo Claudio Yarto También Que es gente De esa generación ¿No? Que si Pues que le entraban Duro Al consumo De sustancias Yo tengo 24 años Limpio Mi querido Manuel De haber dejado eso Después de 13 años De estar consumiendo Si es un mundo Que te atrapa Es un mundo Que te envuelve Es un mundo Que tú piensas Que perteneces Y cuando menos Te das cuenta Ya estás Metidazo Metidazo Pero perdido ¿No? Y además Fue un mundo De época ¿No? Porque en esa época Yo recuerdo En los 80 En los 90 Lo poquito Que he podido Lo que hay Lo que se ha podido Documentar Informarse ¿No? Pues era un mundo De nicho Para gente Que tenía Un poder adquisitivo Alto O sea El mundo De la cocaína Era para Para tener dinero Para gastarlo Después ya De los 90 En los 2000 Ya se volvió Más común Y era más accesible Para muchas personas Y se acabó Ese mundo ¿No? De los 90 Donde tú incluso fuiste Eras el jefe De prensa De Televisa Me imagino Todo lo que pudiste Ver ahí No Pues imagínate Todo el mundo Le metía Iban a mi oficina Todo el mundo Traía Todo el mundo Sacaba Todo el mundo Consumía Pero era una gran cantidad De gente Que consumía Muchísima Era increíble Este Y era increíble Que ahí mismo Lo vendían Siempre se dijo De dos actores Que eran los que Distribuían Uno de ellos Era Paco Stanley No Ellos no vendían Ellos consumían Donde vendían Era en el departamento De escenografía Donde estaba la ¿Cómo se puede llamar? Pues donde hacían Las escenografías En la carpintería Ahí vendían Era muy curioso Pero además Todo el mundo Lo sabía Y todo el mundo Se decía De la vista gorda Como que no existía Y todos iban a eso En ese momento Incluso En el comedor De empleados Había una parte Donde había un bar Porque el señor Emilio Oscar Ramilmo Que en paz descanse Decía que prefería Que se pusieran Ahí hasta las chanclas A que vieran A sus actores Haciendo desfiguros En restaurantes Entonces tú llegabas A las seis de la tarde Que ya habían cortado Los llamados Y te encontrabas A Zurita A Juan Ferrara A este A mi querido Alejandro Camacho Te encontrabas A todos ahí Echando el trago En el bar Del comedor De empleados Entonces Paco Stanley Definitivamente No era dealer No la distribuía Hasta lo que tú Has podido documentar Lo que tú pudiste vivir Si no Él consumía Él consumía No más Él no distribuía Pero sí Se sabe Es un trascendido Que era Prestanombres De un capo Muy importante De aquellos años Que después falleció Y pues este Y pues los hijos Fueron a reclamar Lo que les correspondía Que no ha de haber sido Tres pesos Han de haber sido Propiedades Muchas propiedades Muchas propiedades ¿No? Paco Stanley Les ayudaba Pues ahora sí Que a lavar dinero Que fuerte ¿No? Oye Esta tesis De que lo pusieron ¿Tú qué pudiste Después Este documental Indagar Que está cerca De muchos personajes Está cerca De los artistas Está cerca De ese mundo Mira No te lo puedo asegurar Pero No me suena Descabellado ¿No? O sea ¿Cómo vas Con un personaje? Sabes que va a pasar algo Y te regresas al baño Eso fue siempre Muy sospechoso ¿No? Mario lo niega Mario lo niega Mario lo niega Mario lo niega Yo creo que era La única forma De salvarse Porque de haber estado Pues le toca también La balacera ¿No? Cercano a artistas Cercano a periodistas Cercano a este mundo ¿Pudiste tener relación O platicar después Con el Güero Gil Este conductor Que daba los espectáculos Ahí con Paco ¿Jorge Gil? Con Jorge Gil Con Jorge Gil Sí Le platiqué muchas veces Pero Jorge era muy Muy precavido Y era muy cauteloso Y no hablaba del tema No hablaba nada Nada del tema Jorge Gil Se mantuvo callado Durante mucho tiempo Hasta que sacó su libro Ayer justamente Platicábamos En un programa Con Inés Moreno Se metió a la charla Paola Durante Que también estuvo En la cárcel Acusada De De haber participado O coparticipado En este asesinato Después salió Inocente Igual que Mario Y decía Paola Que nadie sabe Nada acerca De Jorge Gil Que la serie Que están transmitiendo Ahora por VIX Me parece que se llama ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? No sé Que es la bioserie De Paco Stanley Parece que está basada En un libro Que escribió Jorge Gil Que yo no sabía Que había escrito Un libro Pero dicen Que está desaparecido Que la última vez Que lo vieron Fue un hermano De Paola Que lo encontró En un centro comercial En una silla de ruedas Lo cual me parece Muy triste Porque Jorge Pues debe tener Mi edad Más o menos Yo cumplo 59 Jorge debe ser De mi edad Un año más Un año menos Y sería muy triste Que estuviera en silla de ruedas ¿No? No se sabe nada No se sabe nada Yo lo llegué a tener En redes sociales En el Facebook Y después se desapareció Y de verdad Nadie sabe nada de él Volveremos a tener personajes Como lo hubo Se acabó esa época dorada De la televisión Ese personaje tan icónico Ese líder de opinión Como fue Paco Stanley Porque definitivamente Era un líder Era un personaje importante De la televisión Era un tipo Con un cariño Se acabó la televisión Se acabó esas épocas Porque llegó el YouTube Llegó el Netflix ¿Volveremos a tener Un personaje igual Mi querido Víctor Hugo? Yo creo que no Yo creo que no Lo que tenemos son influencers Pero los influencers Van, vienen Suben de repente Bajan de repente Este Pero un personaje como él Y un programa Y un formato como el de él No creo No creo Porque era una época Emanuel En la que solo existía El Canal 2 Hasta el 97 98 Por ahí surgió TV Azteca Como una posible competencia De Televisa Pero hoy Pues la competencia Es el mundo La competencia Es Amazon La competencia Es Netflix La competencia Es YouTube La competencia Es todo 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 Todas las plataformas Y todas las posibilidades De comunicación Entonces La verdad es que El nivel de audiencia De las telenovelas Y del propio Los programas de Televisa Por más famosos Que sean estos De los domingos Donde cantan Los papás con sus hijos Son famosos No llegan nunca Ni a tener Ni siquiera Siete millones De espectadores Lo cual es muy triste Porque un siempre En domingo Lo veía Todo México Porque no había Otra cosa que ver Y lo veía Todo el centro De Sudamérica En Estados Unidos Se veía en España No va a haber Un conductor Más como Raúl Velasco No va a haber Un conductor Más como Paco Staley Y era maratónico ¿No? Duraban ocho horas Nueve horas Duraban ochenta mil horas Porque venían de México México magia México magia México magia Y no México mágico México magia No recuerdo Cómo se llama el programa Que era el antecedente Y después venía Siempre el domingo Y duraban horas Y después venía La hora Herdes Al finalizar Había una serie O era Santa De Federico García Lorca O era este Alguna telenovela Distinta Al formato De la telenovela Convencional Entonces tú apagabas La televisión El domingo A las once De la noche Porque O sea Lo que había que ver ¿No? Te agradezco mucho Querido Víctor Te mando un abrazo fuerte Donde te pueden encontrar Tú eres muy Buscado en las redes sociales Arroba Hijo de Vecino Me parece Arroba Hijo de Vecino En Instagram Arroba Hijo de Vecino En Twitter Y que me busquen En Spotify Hay un podcast Muy interesante Que se llama La vida es un teatro Le cambiamos el formato Porque se agotaron Las historias Con los famosos Pero si le dan Scroll para abajo Hay uno que se llama Lo que se quedó En el tintero Donde cuento Estas historias Con Paco Stanley Mis historias Con Luis Miguel Mis historias Con José José Con Daniela Romo Con Talía Con Mijares Con Lucero Con Con Eugenio Del Vez Con Adriana Barraza Con infinidad de gente Son 188 capítulos Son 188 historias Mi querido Emanuel De gente que de alguna manera Me marcó Son anécdotas Que trascendieron Se hicieron primero Como una columna Para la revista Estilo DF Luego se hizo un libro Y del libro Se hizo el podcast Pero de ahí Me pueden escuchar Y pueden conocer Todas estas historias Que me ha tocado vivir En 37 años De periodismo De espectáculos Muchísimos Muchísimos Toda una vida Y cerca de muchos personajes En este gran oficio Uno de los más bonitos Decía García Márquez Pues tengo un amigo Que lo dice de otra forma No hay manera más bonita Y divertida De ser pobre Que siendo periodista Me ha tocado viajar A Europa Canadá Santiago de Chile Venezuela Nicaragua Nueva York Los Ángeles Casi todo México Solo no conozco Guanajuato Y solo no conozco Los Cabos De ahí en fuera Te conozco Todo el país Y por chamba No creas que soy Un gran turista Soy pésimo turista Pero por chamba Me ha tocado recorrer Todo el santo país Te mando un abrazo Muchísimas gracias Te deseo lo mejor Y bueno pues La invitación Para que nos deje Un comentario Nos deje un puntito Un like Nos siga Se suscriba Y si está en Spotify En Facebook O en Youtube Bueno pues nos compartes Muy importante Para que podamos continuar Con estos vlogs Con estos podcasts Un abrazo fuerte Querido Victor Un abrazo muy grande Mi querido Emanuel Gusto en saludarte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte